Bienvenidos a la ABC del trading, en este episodio Fibonacci. En el trading, esta herramienta se refiere a aplicar la famosa secuencia de números matemáticos de Fibonacci para identificar niveles claves de retroceso y extensión en los gráficos de precios. Los niveles más importantes y utilizados por los traders serían el 38.2 ya que este es un retroceso común después de una tendencia. El 50% no lo utilizan prácticamente en ningún trader, sin embargo es un nivel que se utiliza como referencia para determinar que ha ocurrido un retroceso del 50% del movimiento. Ahora el 61.8 es un nivel conocido como el nivel dorado, este indica una posible continuación de la tendencia. Si un precio está en una tendencia alcista, esta va a retroceder o va a corregir hasta este nivel antes de continuar en su impulso alcista. De esta forma, los traders pueden ubicar posibles niveles de retroceso gracias a esta herramienta. Algo muy importante que tenemos que tener claro es cómo trazar nuestra herramienta de Fibonacci, desde dónde la vamos a trazar. Y siempre la vamos a trazar desde el inicio de un impulso. No importa que el impulso sea alcista o sea bajista. En este caso estamos observando un impulso alcista, donde vamos a trazar nuestra herramienta de Fibonacci desde donde inicia el movimiento hasta el final de este. Aquí podemos observar cómo la herramienta marca el 100% del impulso y acá cómo marca el principio de este. El precio podría retroceder en un 38% del movimiento, en un 61% del movimiento, en un 75% del movimiento o el precio incluso podría retroceder el 100% del movimiento o más. Estos son niveles donde probablemente podrían haber retroceso. En este ejemplo observen que no hay retroceso en el nivel dorado, que es el nivel 61, pero sí hay un retroceso en el nivel 38 y ahí podríamos aprovechar y tener unas pequeñas ganancias. Algo que quiero mencionar es que no en todos los casos el precio va a llegar a los niveles y va a cumplir los retrocesos. En algunas ocasiones podría retroceder al 38% y su movimiento sería fuerte, en otras ocasiones al 61% y en otras ocasiones puede que incluso no se cumpla y retroceda por encima del 100% del movimiento. Tengamos claro que la herramienta Fibonacci la tenemos que utilizar junto a una estrategia. Ahora vamos a ver un ejemplo en una tendencia bajista donde se traza de igual forma la herramienta de Fibonacci. Tenemos que trazarla desde el principio del impulso hasta el final de este y el precio pudiese retroceder a distintos niveles. Aquí podemos observar claramente cómo regresa al nivel dorado, que es el 0.61% o el 61% del movimiento, pero también antes tuvo un pequeño retroceso en niveles inferiores. Como puedes observar, la herramienta de Fibonacci, si la sabemos implementar de manera correcta, nos puede ayudar a identificar niveles correctos de retroceso. Otro punto muy importante a mencionar es que entre el nivel de 0.61% y el 75% es un nivel altamente manipulado, donde la mayoría de las instituciones suelen tomar liquidez por encima y debajo de estos niveles antes de hacer su movimiento o tendencial o de cambio de tendencia. No olvides seguir aprendiendo y practicando para mejorar tus habilidades como trader.